Que están vivos, activos y armados, peligrosos a ver arriba En esta tarde vamos a provocar avivamiento Vamos a hacer que desde el cielo se derrame la emoción del Dios Todo Poderoso Y con esta alabanza queremos bendecir a toda la iglesia y poder de Dios Al Pastor Juan Alcides, muchas gracias Y de la Plaza Bolivia a Producciones Master Feels Ahora en todo el Perú, seguimos trabajando Bendiciones, bendiciones Aleluya, a ver donde están las manos Arriba, 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 arriba Arriba para Cristo Que mira para este, que mira para este Lleno de aceite, oh Dios A ver, le cantamos todos Que mira para este Hasta la hora de llegar Ya viene mi Señor Otra vez, otra vez Que mira para este Que mira para este Lleno de aceite, oh Dios Y se mira debe estar Hasta la hora de llegar Ya viene mi Señor Aleluya, aleluya Al Rey Que preciosa alabanza presentamos hoy Para Dios Todo Poderoso Esto era mucha bendición para todo el mundo cristiano Sigamos adelante Poniendo la mirada de Cristo Jesús En las manos en el arado Aleluya Y vamos con esto Levantando la mano para arriba Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Porque vive, porque reina para siempre Y a su nombre Lleno de Dios Que mira para este Que mira para este Lleno de aceite, oh Dios Ya viene mi Señor Que mira para este Que mira para este Lleno de aceite, oh Dios Seguimos Y encendida debe estar Hasta la hora de llegar Ya viene mi Señor Levantando las manos arriba todos Aleluya Aleluya ¿Qué pasó? Aleluya 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 Aleluya, es necesario que lo veremos, es necesario que tú le cantes alabanzas Amén arriba las manos todos Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, Aleluya ¿Sabes? En la calle te dicen loco, te dicen loco Aleluya ¿Y sabes por quién estamos locos? ¿Por quién estamos locos? Por Cristo, por este lado, ¿por quiénes somos locos? Somos locos evangélicos, porque sabemos que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos Y por eso nosotros somos salvos, por la gracia de Dios todo poderoso ¡Vamos iglesia!